Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo Tu eres mi consentida La niñita de mis ojos La que calma mis angustias La que calma mis enojos La que se pone mas linda Cuando la llevo a una fiesta La que cuando va a la cama Con los ángeles se acuesta Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo ¡Epa, hey! ¡Epa, hey! ¡Epa, hey! Si, si, si Que este amor es tan profundo Si, si, si Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida La niñita de mis ojos La que calma mis angustias La que calma mis enojos La que calma mis enojos